¡Suscríbete al canal! A medio cuerpo por fuera el 5, Irnalda. A dos cuerpos adentro corre el 2, esa Paulina. A dos cuerpos por fuera viene corriendo el número 4, Notita. Abierta corre el número 7, Chocolate Touch. A tres cuartos, dos cuerpos por fuera el número 9, Recoqueta. A un cuerpo y cuarto el 6, Fabulosa, los últimos 750. El 3, la retirada. El pescuezo de ventaja la sigue el 5, Irnalda. A un cuerpo adentro, un Luz Wild. A la cabeza corre el 7, Chocolate Touch. En el medio el 2, esa Paulina. Las de la segunda ya están en la recta final. El 3, la retirada. El pescuezo de ventaja la sigue el 5, Irnalda. Por fuera corre el número 9, Recoqueta. Adentro el 2, esa Paulina. En el medio el 7, Chocolate Touch. En los últimos 270. El 9, Recoqueta. Dos cuerpos de ventaja la sigue. Chocolate Touch. Por dentro el 2, esa Paulina. A media cancha el 6, Fabulosa. En los últimos 100 metros. El 9, Recoqueta. Dos cuerpos y cuarto. La sigue el 7, Chocolate Touch. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco del 9. Recoqueta gana la segunda. Y cruzaron el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Adentro el 2, esa Paulina. 20 metros para el disco. Gracias.